Una de las grandes lecciones que deja el proceso electoral del 7 de junio es el derrumbe del voto duro, luego de que al menos en 100 de los 300 distritos electorales, los ciudadanos votaron por un cambio de rumbo. Más de una centena, en más de 100 distritos hubo transición democrática, cambiaron de un partido a otro los ciudadanos. Y las transiciones democráticas también es una forma de empoderar al ciudadano. Pero una opinión del catedrático en derecho electoral de la UBC de Tijuana, Carlos Barbosa Castillo, Otro de los aspectos relevantes es el desplome del llamado voto duro que sufrieron todos los partidos en la mayoría de los distritos electorales. Hoy siento que los partidos políticos tienen que revisar con mucha claridad que en el siglo XXI el ciudadano es mucho más racional en el ejercicio de la democracia. Y puede haber periodistas o periodistas o panistas o de cualquier partido político que haga una revisión exhaustiva de políticas públicas, de formas de conducción en las dirigencias de los partidos, de perfiles de candidatos, y en ese sentido hay un voto racionalizado. Ajo esa perspectiva la transformación de los partidos es obligada, analiza el catedrático. El pragmatismo en los partidos políticos hace que el ciudadano simple y sencillamente tienda a verlos un poco con desconfianza. Y de la visión de cuotas partidistas, la transformación esperada es que partidos generen nuevos entendimientos con ciudadanos. Generar procesos de innovación y de transformación en sus interiores, en sus formas de organización, acercarse con el ciudadano y entender que es el ciudadano la materia prima de la cosa pública, de la democracia misma. En Tijuana UTV, Uniradio informa.